Buenos días, gracias por estar con nosotros en una nueva edición de Compacto Económico, un producto del Grupo Gente de Prensa. Muchas gracias a G.S. Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. En esta nota, Antonio Ortiz Guánez, gerente general de la FECOMULP, aclara dudas y consultas con respecto al Fondo de Garantía para Socios Emprendedores de las Cooperativas. Lo que podemos hablar es del auxilio que dio el gobierno y que está administrado por la Agencia Financiera y Desarrollo. Son tres, básicamente, para entender. Uno se llama Fogapi, que es un fondo de garantía que tenía un monto determinado y que se le aumentó ese monto en unos 100 millones de dólares más. Donde, aquellas cooperativas que son IFIS, Institución Financiera Intermediaria, reconocida por la Agencia Financiera de Desarrollo, van a poder dar de sus fondos, cada cooperativa de su propio fondo, garantizado ese crédito que da por el Fogapi. La cooperativa Ñembu y la Fundación CIRT firmaron una alianza estratégica para realizar cursos de rápida salida laboral en diferentes áreas. Gracias a la buena predisposición y gestión del licenciado Julián Patiño, que es el director administrativo del Ministerio de Empleo, y pensando un poco en nuestra comunidad, facilitó, él gestionó para que la cooperativa Ñembu pueda firmar este convenio con el CIRT y traer los cursos de capacitaciones, especialmente para la gente joven, un promedio de edad de entre los 18 a 29 años, de tal forma que la gente joven, en especial, pueda tener una salida laboral rápida. Cooperativa Yoayu Limitada Diversidad de créditos con las tasas más bajas, ahorros, tarjetas de crédito y débito, servicio de cepelio, solidaridad, y con los mejores precios y super promociones del club de compras, podés adquirir todo para tu hogar y oficina. Visitanos en Casa Matriz o en la Agencia Lambaré, en Mauricio José Troche, entre Río Verde y Río Pilcomayo, o en cualquiera de nuestras 12 sucursales en todo el país. El Cajero Móvil es uno de los innovadores servicios que tiene la cooperativa Lambaré para atender con eficiencia y resguardar la salud de la membresía. Nosotros entendimos que por la cuarentena decretada, por todo lo que, acompañando esas imposiciones del Estado, del gobierno que me parece perfecto, acompañando un poco, precautelando la salud y priorizando la salud de las personas, dijimos nosotros, nos pueden venir la cooperativa, pero tenemos que dar el servicio y lleguemos nosotros a ello. Con las precauciones necesarias, son cajeros móviles, y el socio de la comodidad de su casa, o de su oficina, o de donde fuese, hacen su operación. La cooperativa 8 de marzo ofrece un conjunto de servicios médicos para los asociados, así nos comenta la licenciada Cintia Benítez, de la sede Carapehuá. Los socios, principalmente, tenemos la parte de salud, que ya sea ya fisioterapeuta, también tenemos odontología, en esos manos, enfocamos. Somos muy solidarios, en ese sentido, ayudamos a los que necesitan, ya sea socios, y que no son socios, y que necesitan del apoyo a la cooperativa, siempre estamos ahí. Hoy más que nunca, estamos seguros, de que es momento de protegernos. Los imprevistos ocurren, en el momento menos pensado. Protégete vos, y tu familia, con el seguro de accidentes personales. Protégé tus logros, con el seguro de hogar, seguro de auto, y seguro comercio. Con medalla milagrosa, mi cooperativa, y aseguradora Tayyut, es momento de protegerte, es momento de vivir seguro. La Universidad Gran Asunción, invita a formar parte, de esta prestigiosa institución, que cuenta con varias filiales, en todo el país, y con excelentes opciones, en cuanto a sus carreras. Cuenta con cuatro facultades, para comenzar, la facultad de posgrado, que tenemos, digamos, ocho carreras de posgrado, totalmente habilitadas, por el Consejo Nacional de Educación Superior, y así también, nueve carreras de grado, que están divididas, en tres facultades. La facultad de ciencias empresariales, y tecnología, con la carrera de, ingeniería informática, ingeniería marketing, ingeniería comercial, administración de empresas, y ciencias contables. Ciencias jurídicas, y humanidades, cuenta la carrera de derecho, y ciencia de la educación. Y dentro de la facultad, de ciencias médicas, está la carrera de, enfermería, y la carrera de psicología, y próximamente, la carrera de medicina. Moon Therapy Spa, ofrece un concepto innovador, en el cuidado integral, de la belleza femenina, en un ambiente cómodo, y equipamiento, de última generación. Ofrecemos varios servicios, tenemos lo que es, masajes relajantes, terapéuticos, descontracturantes, fisioterapia, todo lo que es, drenaje, linfático, postoperatorio, tenemos también, masajes deportivos, sauna seco, reductores, también tratamientos faciales, y corporales, y corporales en general, para hombres y para mujeres, también ofrecemos lo que es depilación, tanto para hombres, y para mujeres también. 17 años de anécdotas, ¿verdad? Como la vez que estaban cortando el pasto, y una piedrita salió volando directamente al parabrisas del auto nuevo del yerno. Y ese viaje donde el auto se descompuso en el medio de la nada y tuvieron que volver en grúa. Y se ríen porque hace 17 años tienen algo seguro que soluciona todos esos pequeños grandes problemas. Hola, Banal Seguros, sentí la confianza. Fabián Fariña, propietario de El Chimi, salsa criolla, es nuestro emprendedor de la semana. Nos habla brevemente sobre los inicios de su negocio. Yo trabajaba con un amigo, hacíamos acopio de locotes en Nueva Italia. Un día hubo una merma grande, el dueño de la cosecha tiró todo a un costado y yo le pedí, ¿verdad? Entonces llevé a mi casa y mi mamá íbamos a hacer un asado e hizo una salsa criolla. Y después, como tenemos un grupo de fútbol de todos los martes y empezamos a consumir esa salsa, ¿verdad? Y después ya fueron pidiendo los muchachos. Entonces empecé a enfrascar, ¿verdad? A envasar. Mi señora le puso el Chimi a la tapa del frasco en el que en el momento yo estaba envasando, ¿verdad? Y ahí se quedó el Chimi, se quedó el Chimi y en realidad fue uno de los muchachos que pusieron el Chimi. Surgió y fue espontáneo y pasó. Ahora es mi trabajo 100%. ElectroShop es especialista en el cuidado y mantenimiento del automóvil con amplia trayectoria y calidad garantizada por medio de los repuestos de las más reconocidas marcas. Para los amantes de las tuercas, ElectroShop es el sitio ideal para la reparación y mantenimiento de vehículos en general, donde los clientes van a encontrar accesorios como faros, luces LED, limpia parabrisas, lubricantes y filtros en general. Son especialistas en el mantenimiento y chequeo de las partes eléctricas de vehículos y ofrece descuentos especiales en productos a mecánicos y electricistas. Atiende de lunes a sábados de 8 a 18 horas sobre la calle Roberto Benítez, Casi Fulgencio Llegros y Ruta 3, Ciudad de Limpio. Más información al 0992-349-885. Final del programa. Agradecimiento especial a las cooperativas Capiatá, Medalla Milagrosa y Universitaria, por el apoyo de todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana aquí en Unicanal.